Bueno, pues en esta noche tan tranquilita voy a continuar haciendo amigos. Yo desde mi ignorancia me pregunto que ¿quién hace la prueba a directores de cine y directoras, de teatro, de casting, de todo, para saber si ellos saben hacer pruebas a los actores que van? ¿No? Igual que los críticos, los críticos, los que escriben en el papel, en el periódico, que ¿quién los critica a ellos para saber si la crítica que hacen es buena o es mala? Porque la verdad es que eso me lo han intentado explicar, gente de la farándula, y he dicho, pues hijos míos, ¿qué quieres que os diga? Yo tampoco lo entiendo. Porque yo la verdad, a veces he ido a ver una película o una obra de teatro, y ya os vuelvo a decir que desde mi ignorancia he pensado, pero ¿cómo, Coco? ¿Cómo la han dejado a este o a esta dirigir esto? Y yo que soy lerda y que de esto no tengo ni puta idea. Y digo, pero ¿quién le ha hecho la prueba? ¿Quién le ha hecho el casting a este hombre o a esta mujer para dirigir esto? Y nadie me lo sabe decir, y no sé. Y yo ahora estoy un poco ansiosa porque, a ver si me la frase, ¿cuál era? Sí, que la tengo aquí apuntada, en la palma de la mano. Vete, ve yendo, que ya voy yo luego. Ahora lo diré sin mirar. Vete yendo, que ya voy yo luego. Mañana la volveré a decir, a ver. Vete yendo, que ya voy yo luego, hombre. Porque a mí igual añado un hombre porque ya que solo me dan esto, me gustará improvisar. Si no me dicen nada, pues diré eso. Y entonces yo pienso, a ver si tengo suerte, me dan otra cosica y me puede acompañar mi charilí para que la vean. Porque es bien mona y bien preciosa y vocaliza para la edad que tiene. Igual tenemos suerte y nos contratan a las dos, porque como los otros dos ya me bailan, pues ellos ya están. Pero nosotras dos, y entonces pues también la metería en una escuela. Y le haría fotos, y el videobook, y todo. O sea, estoy un poco nerviosa, ¿eh? Porque ya sé que estoy haciendo el cuento de la lechera. Pero cosas más raras se han visto, ¿no? ¿A que aún me vais a ver en la tele? Pues no sé yo qué decirte.